Inicia el mes de septiembre y es el mes del testamento. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Colegio de Notarios de Guerrero signaron un comino de colaboración para que las personas adultas mayores puedan realizar su testamento a bajo costo y dejar de manera legal y voluntaria la repartición de bienes y patrimonios. La jefa del Ejecutivo Estatal dio a conocer que junto con el Colegio de Notarios e Iga Tipán acordaron que para esa jornada de 2023 los gastos para el testamento sean mínimos en comparación al año pasado un acto solidario y humano para las y los adultos mayores. Logramos mejorar este beneficio que año con año significaba pues la condonación en los trámites testamentarios para dejar un costo de alrededor de 1.500 pesos. Pero con este gobierno, con la buena voluntad de las notarias y de los notarios logramos reducir a una cuota mínima simbólica que ya explicó el notario para qué es esa cuota y se quedó en únicamente 500 pesos. En Chilpancingo la gobernadora fue acompañada por el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, la titular del Iga Tipán Hilda Ruth Lorenzo, la presidenta del DIF Liz Salgado Pineda y el presidente de los notarios Sergio Fidel Olvera de la Cruz quien enfatizó la coordinación y disposición de la gobernadora de Guerrero. Pero es un orgullo, es un orgullo para nosotros notarios esta oportunidad que nos da la gobernadora que a través del Iga Tipán podamos tener este acercamiento con todos ustedes. Por eso están aquí la mayoría de los notarios. Todo el mes de septiembre el gobierno de Guerrero a través del Iga Tipán promoverá la jornada del mes del testamento para que las y los adultos mayores puedan realizarlo para dejar legalmente la disposición de sus bienes y patrimonio de manera voluntaria a quien o quienes decidan. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.